Hoy vamos a conocer el barrio más grande de Santa Bárbara, Honduras. Freddy, ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en entrada del barrio Llano del Conejo. Y es verdad que aquí donde tienen más conejos que cualquier otro barrio. Claro. Llano del Conejo le llaman porque hace muchos años. Aquí era una cantidad de conejos en aquellos tiempos y por eso le decían el Llano del Conejo. Vamos a conocer la calle principal. Esta es la parte comercial de este barrio Llano del Conejo. ¿Dónde van esas calles? Para el frente, para atrás. Para atrás, vamos para San Pedro Sula, para aquí al frente, pues, en la parte sur. Así nosotros nos diferenciamos estas salidas. Se ve que hay una barbería. ¿Cuánto vale el corte aquí, amigo? Sesenta. Qué gran oferta. Aquí se ve que están vendiendo café. ¿Qué es lo que vende ahí, señor? Cubos naturales. ¿Cuánto vale? Diez. Puedo comprar uno. Santa Bárbara. Pensé que iba a estar más fresco la temperatura, pero qué gran calor. ¿Qué sabor es, amiga? Amarindo. Ah. Wow. Normalmente es así de caldoroso la ciudad. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno. Aquí hay un taller de electrónicas, hay otro taller, pero esto es de soldadura. Bastante comercio, bastante movimiento económico aquí en la ciudad. Y hasta un arroz chino, un supermercado. Uno de los supermercados más grandes que tiene Santa Bárbara y que está en este barrio Llano del Conejo. Oiga, qué grande. Mira qué opciones bien variadas tienen. Vamos a ver cuánto cuesta los frijoles en Santa Bárbara. Veinticinco lempiras. Y aquí hay muchas frutas. Esto viene de Progreso. Cincuenta y cinco lempiras. Hemos visto mucho Arroz Progreso en diferentes ciudades del departamento. Muchas gracias a Arroz Progreso por apoyar a los niños de Escuela Bilingüe Vía Soleada en Progreso. Diferentes marcas de café. Mira con las polinas, otros que tienen un logo de pata pluma. El café de ese sector de Honduras es de los mejores cafés del mundo. Vamos a comprar un chile Coyol. Erika, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Cinco meses, ando en bodegas. ¿Qué es el producto que más compra la gente? Condimento. ¿Cuál es el mejor sabor? Todo para condimentar carne son estas, mojo, cilantro, sazón tropical, le da un toque especial a las carnes. Sí, ¿Usted sabe cocinar entonces? Más o menos. Poco, más o menos. Ahora vamos a comprar el chile Coyol. Vamos a ver cuánto cuesta aquí en Santa Bárbara. Treinta y cinco. Pica bastante, ¿Sí o no? Pero sí pica. Sí. Comprobado, mira, dice que pica. Aquí enfrente del supermercado encuentro una cancha de fútbol. Esta es la cancha que vio crecer a los jugadores que debutaron en liga nacional como Francis Reyes que jugó en el Olimpia en Real España. Josué Reyes que es hermano del que fue portero de maratón. Freddy Rara también. Sí, alguna uña mía. Ajá. Ha de ver por ahí que la dejamos de cerrar. Ay, por cierto, el tobillo. ¿Te fijaste que tengo un problema en el tobillo? Estoy impresionado del fútbol de Freddy. En cada ciudad donde hemos ido prácticamente hemos jugado un partido y siempre Freddy ha jugado. Hoy nos toca en la noche. Hoy jugamos contra de todas esas personas que te he mencionado. Al otro lado de la cancha hay una ferretería y también otro restaurante chino. En este sector hay dos restaurantes chino pues el que está por allá es el primero y este todo el mundo viene a comprar porque son de los mejores restaurantes que hay en la ciudad también. Te cuento que yo aquí es donde pasaba jugando. ¿Cómo era este sector? Todos estos negocios no estaban. Eran casas viejas. Aquí dice taquilla, ¿Qué será? Este es el estadio Argelio Savillon, el estadio donde juegan en este caso Real Juventud, equipo de segunda división. Mira, al otro lado, hay un montón de ferreterías, una tienda grande de pinturas americanas, también auto repuestos. Cuando vienen a mi carro, yo me vengo aquí donde Bonín, porque aquí está todo, en repuestos está todo. Mi amigo Bonín es el propietario. Don Bonín, mucho gusto. ¿Qué es lo que tiene aquí más que todo? Aditivos, repuestos, accesorios. Aquí hay un taller de carros. Estamos preparando una llanta que punchó en el bosque cuando íbamos en camino a Colinas. Ay, ay, se nos punchó la llanta. Mira, el equipo intentando preparar. Freddy, hay otros municipios de Santa Bárbara donde la población en vez de crecer está bajando, ya que muchos jóvenes se van de esos pueblos en búsqueda de más oportunidades en ciudades más grandes. Algunos se van de la ciudad para poder salir adelante con un trabajo, algunos lastimosamente tienen que emigrar a otros países. Mira qué bonita la entrada del estadio. Estadio Argelio Beani Savion. ¿Cuánto valen los partidos en la taquilla? Lo más caro que ha sido el Real Juventud ha sido de doscientos cincuenta lempiras. ¿Y un partido normal? Cincuenta, treinta lempiras, eso es lo más. Bueno, vamos a comprar agua de coco. Gracias. Barbaridad de calor que está haciendo, vamos a hidratarnos. Más vidas tenemos, a ver. ¿Eso papá es él? Sí. Sí. Mira los ojos de su hijo. Sí, son azulitos. La mamá es azul. La mamá de nuestro amigo tiene ojos verdes azules y mira cómo salió el niño. Se ve que hay bastantes puestos variables. Aquí es una pulpería con banano. Aquí arriba dice fruta y verduras Daniel. Usted Daniel. Es el nombre del hijo del patrón anterior. Qué increíble. ¿Ustedes son gemelos? No. Él es mayor que mí. Mira la cantidad de frutas. Ya estamos terminando hasta mañana se vuelve a surtir todo y algunas cosas hoy en la noche la traen también. ¿Qué es la fruta que más consume aquí en Santa Bárbara? Piña, sandía y melón que son cosas como quien dice fundamentales. ¿Cuánto vale la sandía? Hay veces que me toca la veinticinco, treinta, treinta y cinco, depende del. Qué barato. Bueno, en comparación a otras ciudades. Sí. Ah, bueno, ahí sí. Aquí la verdad ya treinta y cinco ya es un poquito caro. Ya treinta es un precio. En serio. Y son grandes. Yo no pensé que las frutas iban a costar menos en Santa Bárbara ya que en la costa norte donde somos cosechan todo eso. O hay mucho movimiento de tráfico, va, la gente viene a comprar. Aquí hay otro restaurante, mira qué rico se ve esta comida aquí. La burrita, ¿Y cuánto vale la burrita que hay, amigo? Veinte lempiritas. Qué rico. Eso es un desayuno típico aquí en Santa Bárbara. ¿Qué selección de de ropa? Sí, de toda clase. ¿Cuál es la la moda últimamente? Pantalones bomberos, pantalones tácticos, son pantalones que lo usan los policías de Estados Unidos. Los policías vienen a comprar la la ropa aquí. ¿Por qué la gente de Santa Bárbara le gusta así ropa del campo? Que no solo la gente de aquí de Santa Bárbara también de afuera de de Comayagua, de Ciguatepeque. ¿Cuánto vale un pantalón? Este pantalón trescientos ochenta, la camisa tres veinte. Mira ese material me gusta. Y aquí en la casa allá donde se mira pulpería San Antonio ahí fue donde nacimos, mi primer casa y este fue el área donde jugábamos pelotas. Desde aquí comenzaba la cancha de fútbol. Y la otra meta la poníamos allá donde se mira el fondo aquel carro. Y si el balón salía para allá, ¿qué pasa? Vean, aquel tiempo no había tráfico. Ah, en serio. Tráfico que estamos viendo no existía cuando yo era un niño, cuando yo andaba aquí en calzoncillo, a chuña. Esta fue mi primer casa donde está la pulpería, porque las dos casas son juntas. Mi mamá aquí vendía comida y todos los rastreros que venían acá pues venían a comer aquí donde mi mamá. ¿Qué comida servía? Burras, frijolitos, queso, la mantequilla, huevito y todas esas cosas. Y por cuestiones del de la vida pues mi mamá pues decidió irse de aquí. Nosotros teníamos la pulpería y teníamos quizás la comida para poder alimentarnos, pero los muchachos de aquel sector eran demasiadamente pobres y ellos venían y nos traían trompos de bonificaciones, regalábamos una media libra de queso para que ellos pudieran alimentarse. Fue mi mamá que nos dio ese deseo de poderle ayudar a los demás. ¿Ella fue quien te enseñó? Claro, mi mamá es una señora que le tocó por muchos años alimentar a varias personas de gratis y nosotros al ver que ella tenía ese corazón altruista cada vez que mirábamos la necesidad tratábamos de colaborar también. Aquí pegado a la casa donde creció Freddy hay una escuela privada. ¿Es la escuela donde estudiaste? No, esta es una escuela bilingüe de unos buenos amigos que también fueron parte del barrio. Freddy, ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la escuela Manuel de Jesús Subirana, estamos en la escuela donde tu servidor dio guerra. Vamos a conocer la escuela donde estudió Freddy. Un placer tenerle aquí en nuestro centro educativo. Sí, bien grande la escuela. Déjeme decirle que estamos en un proceso de elecciones del gobierno estudiantil. Mira qué interesante. Hola, señor. ¿Cómo está? Nelson, ¿Puede contarnos sobre el proceso electoral aquí? Soy presidente de Amor y Paz, son votos para a ver quién queda presidente de la escuela. Excelente, mira hasta huellas ponen, cada alumno pone un voto según el nombre y la foto de los candidatos. Sí. ¿Cómo se llama esta caja? Urna. Dime, cuéntanos, ¿Cuál es la actividad del día de hoy para ti? Bueno, mi responsabilidad es como secretaria. Vamos a hacer la votación para ver quién queda de ganador de toda la escuela. ¿Cuántos candidatos hay? Cuatro. El actual presidente, ¿Dónde está? Ahí. Ella es. Mira, no sabía. Abby, es la actual presidenta de la escuela. ¿Cómo fue este año para ti de presidenta? ¿Cuáles eran las dificultades más grandes? Pues, por el momento en el. Tú vas a graduar y después viene alguien nuevo. ¿Cuántos alumnos estudian aquí? Trescientos dieciséis alumnos hasta el momento. Quiero escuchar de un maestro que dio clase a Freddy, ¿Cómo era Freddy? De niño. Cuéntanos, ¿Qué son esos tambos de agua? Esta agua es para hacer el riego de unas plantas. Hola, profe, con permiso. Chusto. ¿En qué estamos trabajando el día de hoy? En sociales. ¿Puede contarnos sobre lo que están escribiendo aquí? Sobre la geografía. ¿Qué han aprendido de la geografía al día de hoy? En lo del clima tropical y sobre la geografía humana. Grandes amiguitos están en tres grupos diferentes. Vamos a ver las grandes llanuras. Se encuentran en la parte oriental y en el norte del? Del sur. Cuénteme, director, ¿Qué son estos? Esta es parte de la merienda escolar que el programa mundial de alimentos proporciona a nuestros niños. Productos elaborados por los padres de familia. También tenemos. ¿Qué son? Son horchatas. Siempre hay un menú para cada día. Cuéntanos de esa peloma, amiga. Es una tinta y trae un diseño que puede ser de BTS o esta maripú. ¿Cómo así BTS? Cantantes coreanos y pueden venir en estas cositas. Ahí adentro hay algo de BTS. Estas salas son corazoncitas. Jennifer, ¿Qué es lo que está aprendiendo? Estamos en un continente americano. Aprendiendo sobre el continente americano. Una exposición que tenemos que hacer. ¿Cómo se siente el corazón de nervios de la exposición? Muchísimo. Mucha suerte. ¿Qué pasó aquí, director, con el techo? Este techo ya hace desde 1966 que fue construida la escuela. La madera ya se dio. La maestra le ha tocado tapar con nylon porque la madera, si puedes observar allá, ya está totalmente absorbida por un comejen. Buen días. Anthony, ¿Puede mostrarnos su cuaderno para ver en qué tema están ahorita? Estamos viendo de la sexualidad, todo eso. Ah, muy bien. Naturales. ¿Usted es maestro o alumno? Vengo por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y estamos realizando lo que es una pasantía, observación. ¿De San Pedro Sula? No, del centro regional aquí de Santa Bárbara. Ella tiene una carta, puede leer el mensaje. Mamita querida, eres el regalo más grande que me dio la vida. Gracias por haberme traído al mundo. Un saludo a su mamá. Hola. Van a mostrarnos la merienda que van a servir en esta aula. Vamos, aquí tenemos. Wow. Unos bocadillos, unos taquitos de carne. Profe, ¿Cuántos años están trabajando con las meriendas escolares? Tengo treinta y siete años de laboral y ¿Dónde? Siempre. Siempre ha existido la merienda escolar. ¿Dónde queda el kinder? Hola, profe. Vamos a ofrecer una catrachita y una horchata de la merienda de escolar. Muchas gracias. Sobró unos catrachitos de la merienda. Tiene una tortilla y ¿Qué más tiene arriba, señor? Queso. Ole. Muy rico. Está muy bueno el queso. A veces el queso es muy salado, pero eso no, eso tiene buena medida. Así se comen todos los días aquí. Sí. ¿Qué es lo que más comen aquí? Baleada. La rica horchata. Me acaba de dar una horchata. Está muy rico. Es más cremosa que otras horchatas que he probado en otros sectores de Honduras. Estamos en la glorieta. Vamos a pedir comida. ¿Qué es lo que tiene aquí? Pastelitos y horchata. Vamos a probar el famoso pastelito para el desayuno aquí de la glorieta de la escuela con salsa de tomate y queso rallado. Vamos a ver, está muy caliente todavía. Mira adentro. Mucho arroz. ¿Cuánto cuesta el pastelito? Quince. Estamos con la profe Rosa María. Ella era la maestra de Freddy. Cuéntanos algún momento que recuerda de Freddy. Freddy era un muchacho que venía puntualmente a la escuela, humilde, perseverante. Si yo le decía, mire, Freddy, hay que mejorar en esto, él estaba atento a lo que la maestra le decía. ¿Tú era travieso entonces? Tranquilo. Se la creo, pero bueno. No, 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 tal vez hoy, no sé. Yo ya estoy próxima a retirarme de de mi labor. ¿En cuánto tiempo, profe? A inicios de año, si Dios me lo permite. La profesora que le brindó la educación, ya el otro año es el último. Esta escuela representa mucho para nosotros. Aquí en este centro educativo han pasado los mejores maestros y han pasado los mejores alumnos en Santa Bárbara. ¿Cómo le pareció el pastelito del día? Muy rico. ¿Cómo es el sabor de horchata hoy? Muy rico. Kenia, yo miro muchas madres de familia en la escuela. ¿Por qué? Porque estamos repartiendo la merienda. Todos los días ayudan así. Sí. Muy involucradas las madres de familia. Mira, aquí están los niños más chiquitos. ¿Qué grado es eso, profe? Primer grado. ¿Y qué es lo que está comiendo hoy, señor? Chulo. Buenachos. ¿No quiere ya? Está muy muy lleno ya. ¿Cuántos pastelitos comió? Uno. ¿Y el otro? Uno. ¿Alguien comió dos? Yo. Yo. Usted también. ¿Dos comió? Tres. Cinco me quería comer. ¿Y cuánto comió? Uno. Bueno, mañana va. Wow, estamos en la aula de los niños de primer grado. ¿Qué cree que van a aprender el día de hoy? Leer y cantar. ¿Qué es la clase que más te gusta? La matemática. ¿Y usted? La español. ¿Qué estudiosos son esos alumnos? ¿En qué grado estamos? Quinto. Aquí hay jornada de mañana y una tarde. Toda la mañana. Español cinco. Están buscando sinónimos. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra ligero? Rápido. Veloso. Muy bien, muy bien. Hola. ¿En qué grado estamos? Tercer grado. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Mejora están en lectura. Estamos con Elie quien nos está mostrando. Las leyendas contienen enseñanzas. ¿Cuál leyenda es de hoy? Leyendas interesantes. Contienen enseñanzas buenas. Muchas gracias. Aquí estamos con Estefany. Mira, Lulu perdió a su mamá. No la encuentra en la casa. Qué linda la letra. ¿Quién escribió todo eso? Hey, cinco. Me está regalando un Nancy. Vamos a ver qué tal la Nancy de Santa Bárbara. Lula y amarga. Tomás, ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? Yo soy un vigilante en la escuela. ¿Qué recuerda del Freddy? ¿Alguna travesura de él? Tranquilo, Freddy, la buena gente. Gracias. 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 Me ha regalado un lápiz también. Qué locura dentro de la escuela. Mucha emoción, muchos estudiantes. Yo creo que es por las votaciones, los alumnos andaban bien activados. Trescientos alumnos, pero se sentían como que eran tres mil alumnos allá. Freddy, ¿Dónde estamos? Aquí estamos entre tres barrios. Este es el barrio Llano del Conejo, Chaparral y Los Emilios. Están marcados en los tres, pero al final los tres son unos solos. Estudiamos todos en este kinder. Hoy. Aquí estudiaste tú. Aquí estudié. Hoy lastimosamente los niños no vinieron a clases porque hicieron un día de hacer. Hola, mucho gusto. Shin Fujiyama. Cuando tenía cinco años, no tiene muchas memorias o recuerdos o recuerdas un poquito de sus años. Mi primer día de clase en el kinder fue en esta aula y recuerdo que mi primera vez que baile danza fue. Aquí. De atrás. ¿Qué tipo de danza fue? Danza folclórica. Todavía recuerdo los pasos. Ya no. Qué grande el espacio aquí. Estoy viendo por lo menos cinco aulas. Cuando yo estudié en Chin solo eran estas tres aulas. Obviamente este barrio ha sido uno de los barrios que ha crecido fuertemente debido a la demanda de alumnos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando miran que los alumnos de estas escuelas de kinders ya cuando sean grandes sean personas de bien y de éxito como Freddy? Nosotros aquí somos como los segundos padres. Formamos en ellos también valores de los cuales ponen en práctica en la sociedad. ¿Cómo se siente su corazón viendo los éxitos de Freddy? Él es un muchacho emprendedor. Siempre está pendiente de proyectos importantes en nuestra comunidad. Aquí me encuentro con un señor que mira la camisa que tiene. Uro Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Aquí hay bastante anime en Santa Bárbara. Sí, hay muchos fanáticos del anime aquí en Santa Bárbara. ¿Cuáles son los top tres? Como todo el mundo aquí desde pequeño miramos Goku. Todos son fanáticos de Dragon Ball Z. Ya salimos al barrio. Vamos a conocer las calles. Ahorita estamos en una de las calles principales del barrio. Esta es la iglesia católica de Chin. Qué grande. Que está en construcción. ¿Qué es eso? Es una sensación que se dedica a apoyar a los niños con capacidades especiales. Vamos a ver si logramos a dialogar con alguna de ellas. Rosa, cuéntanos de la asociación. Trabajando, ¿verdad? Con diferentes tipos de discapacidades con los niños. Tenemos aproximadamente de cincuenta a cincuenta y cinco niños de diferentes tipos de discapacidad y edades también. ¿Cuál es la dificultad más grande que tiene? Ha incrementado bastante el caso de autismo. Tenemos síndrome de Down, déficit intelectual, cognitivo, terapia física. Es un trabajo sumamente difícil. ¿En qué momento de su vida decidió que eso era su vocación? Tenía quince años. Quince años. Porque yo soy hija de una persona con discapacidad. ¿Cómo así? Mi mamá tiene una amputación de pierna. Entonces, desde que ella tenía ocho años, ella usa muletas y es la presidenta actual de la asociación Abriendo Puertas. Cada vez que usted ayuda a una persona con una discapacidad, también estás haciendo en nombre de su madre. Así es, a la orden. Gracias. Cuando los barrios se dividen, a veces hay fronteras invisibles, no puede cruzar por cuestión de seguridad. ¿Aquí en Santa Bárbara? Eso es lo bonito de estos tres barrios, que son tres barrios hermanos chingos. Con los que somos llaneros, decimos que somos del Chaparral. ¿Tú eres llanero? Yo soy llanero, o sea, yo he vivido en los dos barrios. Viví en el Llano y luego mi mamá construyó aquí en el Chaparral. ¿Ustedes son llaneros o qué son? Llaneros. ¿Y él? Sí. Aquí estamos con un llanero. ¿Es verdad que entre los diferentes barrios se llevan bien? Sí. Confirmado. Ya cuando se ve casi así, ya sabe, es una colonia que ya tiene años. El Llano ya tiene más de ciento cuarenta años de haber sido fundado. ¿Puedes contarnos en qué está trabajando ahorita? Estoy afilando el machete porque usted quiere si me da una propiedad que tengo abajo. ¿Vas a chapear alguna propiedad? Sí, voy hacia ahí. ¿Está bien afilado señor? Sí. ¿Cuántos años ya lleva este machete? Seis meses. Seis meses. Excelente. Muy bien. Mira la técnica, así se afilan los famosos machetes aquí de Santa Bárbara. Mira cómo cuidan a sus casas, parece como de los restaurantes en Copán, mira esa planta, se ve bastante en Copán. No sé cómo se llaman, pero son bien lindos. Algo que se da bastante en el barrio es los mangos. Mucha gente dice, ¿Por qué le dicen? Chaparral, si aquí lo que más hay es mango, si te fijas, en casi todos los solares. Hay mango. En este barrio hay un palo de mango. Hasta dice que allá ven de mango, mira. Nunca robaste mango en su infancia. Eso no te lo puedo negar, andábamos de casa. De solar al solar. Creo que lo único que he robado son los mangos y nos íbamos a robarle a mi tía, a mi tío, porque los mangos eran deliciosos, chico. Cuando tú eras un niño en ese barrio, después de la escuela, ¿Cómo era la rutina entre sus amigos? Nosotros subíamos todos los días por esta calle donde vamos caminando. ¿Te sientes en casa aquí en esta calle? Claro. Y estoy recordando cuando yo venía a clases a la escuela, y específicamente a esta misma hora. En esos tiempos no tenían celulares, los amigos se jugaban entre ellos. Claro, en aquellos tiempos no había teléfonos. Cuénteme Freddy, ¿Algunas casas tienen ese tipo de material? Hay muchas casas, por cierto, la casa que mi mamá construyó, tiene este material que es adobe. Adobe. Barro con lo que produce el pino para que toque bastante. Un amigo. Yo le digo a él, el maniático. Eso no es una pulpería, es un mini super. Es un mini super casi prácticamente donde se abastece casi todo el barrio Chaparral, Los Emilio y Anuel con él. Y aquí también está trabajando Goku. Hola, ¿Usted es la dueña? Sí. Ya me llegó la videófona. ¿Cuántos años lleva allá la pulpería? Trece años. Ella no había nacido todavía, ¿Va? No. Freddy, ¿Cuánto cuesta rentar una casa en Santa Bárbara? Yo he escuchado familias acá que pagan hasta ochocientos lempiras mensuales por cuartos pequeños. Hay casas de dos mil lempiras. Yo, por cierto, alquilé en varios lugares acá cuando empezábamos a luchar con mi familia. Se pagaban dos mil lempiras. Hasta siete mil lempiras después de llegar a pagar por una casa completamente grande con solar. Aquí estamos en un lugar emblemático de este barrio. Aquí le llamamos nosotros la zona del bambú. Un montón de bambú. Por eso el dueño de acá tiene su casa de campo. Este fue el primer punto de los buses. Y nosotros que éramos de ahí arriba decíamos, bueno, vamos a ir para el bambú. A esperar el rapidito y todos nos quedábamos aquí a esperar que el rapidito diera la vuelta por acá. Hoy pues ya suben hasta arriba. Los amigos que crecieron contigo se quedan viviendo en Santa Bárbara, se han ido a otras ciudades. ¿Cómo es? Pues algunos pues viven en Santa Bárbara. Algunos han tenido que emigrar en otros países. Aquí nos encontramos con una bloquera. Justo. Esos bloques son para este sector para construir casas. Sí. ¿Cuánto venden los bloques en Santa Bárbara? Quince. ¿Todo eso usted lo hizo solo? Sí. ¿Sin ayuda? Tengo un ayudante ahí. Ah. Que me bate nada más. Para construir una casa ¿Cuántos bloques más o menos utilizan aquí? Mil doscientos. Excelente. ¿Cuánto valen los bloques? ¿Qué es el progreso? Veinte, veintidós lempiras. Sí, son más caros, ¿Verdad? Sí. Cuéntame, ¿En qué estaba trabajando ahorita? Estamos acercando. Ah, ¿Estaba haciendo un cerco aquí? Sí. ¿Hasta qué hora voy? Hasta que termine. Nos está acercando un bus pequeño. ¿Qué son, Freddy? Bueno, estos son los rapiditos. Estos son los que mueven la gente al llano, el chaparral, y los semillos, y pues va directamente al centro, ya los estudiantes son. Ya. ¿Cuánto cuesta el rapidito? Tres lempiras. Tres muchachos esperándonos, a ver quiénes serán. Nosotros les dimos los titines, el titín mayor y el titín menor. Chin. Gusto, gusto, placer. Bienvenido a Santa Bárbara. Muchas gracias. Gusto tenerlo acá. Son todos familia. No de sangre, pero sí somos familia, los tiramos juntos. Vamos a hacer una entrevista aquí porque son muy altos los de Santa Bárbara. Cuéntame del equipo Subirana. Subirana, el equipo más grande de Santa Bárbara. Y ahorita tenemos veinticinco títulos. ¿Títulos de qué? Campeonato de la liga mayor. Podrían hasta calificar algún día para segunda división. Sí, es el sueño del equipo llegar a segunda. Chusto, ¿qué es lo que tiene aquí, señor? Chicharrón, chicharrón. ¿A cuánto lo vende? A setenta la media, la bolsita. Vamos a comprar una media. ¡Wow! ¿De dónde vienen estos chicharrones, señor? De chaparral. Estos son los chicharrones más famosos de todo el municipio de Santa Bárbara, Misael. Vive en este barrio. ¿Cuántos kilómetros todos los días? No marco, pero ando todo en Santa Bárbara, y el chaparral, y el llano, todo. Tortillas para, ok. Vamos aquí a la sombra, vamos a sentarnos un rato con nuestros compañeros. Muchas gracias Don Misael. Vamos a probar el chicharrón de Don Misael. Son bien grandes. Y con las tortitas aquí en Santa Bárbara. No vas a creer cómo son de gruesas las tortillas. Nada que ver con las tortillas de la costa que son más delgadas y un poquito más grandes. Vamos a ver cómo es porque ese chile es muy peligroso. Mira el color amarillo. Chile habanero. Esos solo son para los valientes. Oiga, algo que hemos olvidado. Qué rico. Jugo de limón. Dice que voy a brincar. Mira la cantidad de limón y chile que lleva. Vamos a ver si truenan. Muy rico. Qué rico el limón. Combina perfectamente el chicharrón con la tortilla. ¿Esto es desayuno aquí o almuerzo? Almuerzo. Con sopa de frijoles. Yo le entro pero los chicharrones. Vamos, Freddy. No podemos dejar que muera solo. ¿Cuántos años llevas comprando esos chicharrones? Diez, quince años. Qué crujiente. Freddy, ¿qué tal? Delicioso. Cuando nosotros cosemos frijoles, yo me vengo en la moto a buscar a misa de donde lo encuentre para agregarle los chicharrones a la sopa. Estamos apoyando a los emprendedores del barrio con nuestros dientes. La insignia del barrio. El barrio del Chaparral ha sido conocido por mucho mango. Buen cuchillo. Guau, mira el color. Qué jugoso se ve ese pedazo de mango. Es cien por ciento natural. Después me voy a tener que buscar hilo dental. Está a la perfección, la madurez. No está demasiado ácido ni dulce. Una gota de chile coyol. Impactante. Nunca había comido el mango así. Es otro tipo de mango. Qué diferente el sabor. También muy dulce. Pero no tiene como las fibras como tenía la otra grandota. Más fácil para comer. ¿Qué es lo que trae aquí en la moto, amigo? Chicharrones. ¿El señor allá? Sí, de aquí en mi sarjeto. Es verdad que todos compran de ese chicharrones. Aquí las casas siguen adobe, ¿Va? Se alquila cuarto, dice. Todas estas son una sola familia que son vecinas. Todas esas calles de una familia. Desde aquí hasta donde estábamos comiendo mango son familias. Vamos Freddy, vamos Freddy, muéstranos su casa. Años y años de no subir caminando por este barrio, chico. Hoy se siente como un niño de nuevo. Aquí es la casa de mi madre, casa humilde. Y también aquí donde vivía mi abuela. ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Un placer. Dios te bendiga. Sí, Freddy me ha estado viendo como un gran guía de todo el departamento. Y yo visitando enfermos. Ah, ¿En serio? ¿Cómo así enfermos? ¿Qué pasó? Una tía que está enfermita. Ah, ¿Cuál tía? Elvira. No, hombre, no me daba cuenta. Me agarraron así. De sorpresa, ¿verdad? De sorpresa, sí. ¿Aquí creciste, Freddy? No, aquí es prácticamente nuestra tercera casa. Mi madre ha sido una mujer muy luchadora, chico. Yo vivo orgulloso de ella. Porque ella con muchos sacrificios nos sacó adelante, chico. Una mujer muy emprendedora. Que tenía que vender comida para que nosotros pudiéramos comer. ¿Hagó los estudios, la comida de ustedes, trabajando ella? Ella se esforzó mucho. Esa casa que está allá era la casa que usó con mucho, con mucho esfuerzo. Pero debido a la salud de ella, tuvimos que perder la casa. ¿Perdieron la casa? Sí, y ella, pues, mi abuela le dio esta parte para poder vivir acá. Hoy ella depende de nosotros, de lo que nosotros podamos conseguir. Ahora tú apoyas a su madre, la persona que apoyó a ti cuando era niño. Claro, ella y mis hermanos, que tuvieron que emigrar, tuvieron que irse al país para poder salir adelante. ¿Cómo se siente de todo lo que ha logrado su hijo? Orgullosamente, como madre, me siento bendecida porque, a pesar de todo, pues, Dios ha sido bueno. Por lo menos tenemos salud y vida, que es lo más importante. Y mis hijos, es una bendición para mi vida. Con su hijo Freddy, vamos a construir mil escuelas, incluso aquí en Santa Bárbara, Freddy. Gracias. Gran historia de una gran familia, representa el corazón de Santa Bárbara. Wow, miren donde nos están llevando, un gran mirador aquí de Santa Bárbara. Ok, vamos a ver qué tal la sensación de sentarnos en la famosa pica piedra de Santa Bárbara. Para hacer de barrio, ¿qué tengo que hacer? A picar un mango. Vamos a ver si tengo barrio, mi gente. Vaya. Vaya. Supuestamente aquí en el barrio, yo no soy el único asiático. Vamos a ver si es de Japón, Corea, China, Taiwán. Vamos a averiguar ahorita. Ya toca el momento, vamos a jugar contra los mero Santa Bárbara. Los patas de plumas. No mandan pases, ¿cómo estamos desmarcando? Falta para atrás, falta, falta. tot nap ten. Vamos a ver. W cambio. Laziada. El Coffs. ¡Suscríbete!